España es una gran nación y los españoles, muy españoles, mucho españoles. España es una gran nación y los españoles, muy españoles, mucho españoles, mucho españoles. tenemos que fabricar máquinas que nos permitan fabricar gas, tenemos que fabricar españoles que nos permitan fabricar patatas, tenemos que fabricar más máquinas que nos permitan fabricar.. ¡Ese es el alcalde el que quiere el alcalde! Cuanto peor, mejor para todos, cuanto peor para todos, mejor su beneficio política. Gracias.